Liga Deportiva Universitaria de Quito De la segunda etapa de la Liga Pro 2022 Logrando tres puntos importantes en condición de visita El derrotar por la mínima diferencia a Gualaseo Con esta victoria el cuadro universitario sumó tres puntos Ubicándose en la octava posición En tanto que en la tabla acumulada se ubican en la segunda posición con 32 puntos El cuadro alba quiere seguir sumando puntos Ya que su objetivo principal es ganar sí o sí la segunda etapa Para de esta manera poder disputar la final ante Barcelona Sporting Club Por su parte Deportivo Cuenca llega a esta nueva jornada del campeonato ecuatoriano 2022 Logrando derrotar en condición de local por 1 a 0 a Guayaquil City Con esta victoria el cuadro burlaco sumó tres puntos Ubicándose en la séptima posición En tanto que en la tabla acumulada se ubican en la octava posición con 24 puntos Hasta el momento se sigue manteniendo en zona de Copa Sudamericana Deportivo Cuenca también tiene la obligación de seguir sumando puntos Para ver si al término de la Liga Pro pueden obtener al menos el cupo a la Copa Sudamericana Y bien estas serían las posibles alineaciones para este compromiso Entre Liga Deportivo Universitaria de Quito vs Deportivo Cuenca Partido valido por la fecha 2 de la segunda etapa de la Liga Pro 2022 Y bien amigos si te gustó este video no te olvides de seguirnos apoyando en los demás videos Bueno conmigo será hasta una próxima ocasión ¡Suscríbete al canal!